Antes de comenzar el video quiero que te suscribas al canal, que active la campanita de notificaciones para que te vayas a cada vez que suba a un nuevo video y no te pierdas mis recomendaciones Y sin más comencemos con el video Nuestras hermosas princesas también pueden lucir hermosas en ocasiones especiales o en alguna fiesta Es por ello que te traigo unos diseños super fabulosos con que podrás vestir a tu niña para dichosa fiesta y se verá super increíble y hermosa Son diseños que espero puedas recrear porque realmente son hermosísimos Y por esa razón te los traigo aquí para que puedas renovar el guardarropa de tu pequeña Si te está gustando algún diseño en específico puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios para traerte un video paso a paso de como recrearlo Además déjame las manitos arriba así sabré que te están gustando los diseños Todos estos increíbles vestidos de fiesta para tu niña están fabulosos y espero que puedas tomar en cuenta todas estas ideas Además espero que puedas compartir el video para que así más personas también puedan observar estas maravillosas ideas Y quieran también recrear alguno de estos increíbles y hermosos diseños para su hermosa niña Lucirá espléndida en esa fiesta combinándola con un buen calzado y así lucir hermosa Te traigo todas estas ideas con mucho amor así que espero realmente que te estén gustando tanto como a mi Me gusta poder traértelas aquí Y sabes que si tienes algún diseño de estos favoritos déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios También me puedes dejar las manitos arriba y así sabré que te gustó todo el increíble video Si te está gustando tanto como a mi déjamelo saber en la cajita de comentarios o dejándome las manitos arriba Además no dejes de compartir el video para que así más personas también puedan recrear estas maravillosas ideas y las tengan en cuenta